Bueno, voy a intentar hacer un efecto como el cartoon, pero solamente que con el modelo, no con los materiales. Entonces, vamos a empezar con una simple Susana, Monkey. Vamos a suavizarlo un poquito, subdivisión, optimizar y suavizar, smooth. A este objeto le vamos a colocar un material normal, estamos en Cycles, material, por ejemplo, amarillo. Y lo que vamos a hacer ahora es duplicar el modelo, escalarlo un poquito más grande y darle la vuelta a las normales. O sea, para eso, Shift más D y ya tenemos nuestro objeto duplicado, que le vamos a cambiar el nombre. Y le vamos a quitar el material, porque le vamos a poner otro material. Ahora tenemos esta Susana y esta de aquí. Esta será la 2 y esta será la 1, amarilla. Bueno, en este segundo modelo, que está ahora justo encima, hay que escalarlo a mayor. No vale con hacer un simple escalada, puesto que se deformaría todas las partes, o sea, no coincidirían las partes. Para esto hay aquí una opción, a la izquierda, en Tools, Tools, Screen Fatten, contraer o expandir los vértices seleccionados a lo largo de sus normales. Presionamos, presionamos la tecla Shift para ir un poquito más lento y la hacemos un poquito más grande. ¿Vale? O sea, aquí, si la hacemos al revés y da para adentro, si la hacemos hacia aquí se va hacia afuera. Ahora, si presionamos la tecla Shift, podemos más o menos controlar un poquito el volumen. ¿Vale? Estas caras hay que darles la vuelta. Para darle la vuelta, para que se vea, las normales ahora apuntan hacia afuera. Recordad que estamos en Susana 2. Para darle la vuelta a las normales se presionan Shift, Control y N. Shift, Control y N. Y vemos, ahí, Shift, Control y N. ¿Vale? Ahora vemos que las normales van hacia adentro. ¿Vale? ¿Qué pasa ahora? Material. Vamos a tener que ponerle un material nuevo, donde le voy a poner color negro. Perdón. Material color negro. Y le vamos a poner otro shader de tipo transparente. Estos dos los mezclamos con un shader de mezcla, o sea, un mix shader, para mezclar los dos. Si nos ponemos ya en modo renderer, ya vemos el efecto que tiene. Esta opción es transparente y lo que vemos es, este borde de aquí es la parte interna, el material negro. O sea, lo vemos a través de este que es transparente, que sería la frontal de aquí. Aquí vemos el final cuando se esconde por detrás. O sea, eso es la parte interna de Susana 2. ¿Vale? Lo vamos a hacer para que trabaje sobre el contorno. Esto que hace que hará que este contorno sea más duro en los bordes que no la transparencia. Vamos a probar. Y vemos que se ha pasado un montón. Y vamos a darle la vuelta. Le damos la vuelta a los shaders para que salga al revés. Y entonces hay que jugar con estos valores de aquí. Como vemos, ya tiene un efecto Tune y está relacionado con la luz ambiente también. Y entonces, si no nos pasamos de 1, que 1 sería nada, podemos invertir, o sea, subir el valor de Ior. Haría ese pequeño reflejo. Bueno, pequeño, no tan pequeño. Mientras más subamos, más subirá. Y si bajamos de 1, que 1 es nada, sería invertido. Tiene otro tono. Lo normal sería que en un valor, por ejemplo, de 1.05, ya viéramos los bordes bien. O valor por debajo de 1. Si lo que buscamos es más sutil. ¿Vale? Solamente se trata. En este caso voy a unir los dos, o sea, voy a hacer un emparentamiento entre este y este. Control-P al objeto. Para que al rotar uno, rote el otro también. Y vamos a ver el efecto. Rotar Z. Si nos fijamos en los contornos, ahora sale este. Y este de aquí, que si dijésemos, es el fondo, o sea, la parte interna de la Susana 2, que es color negro, y la parte externa no se ve porque es transparente. Rotar en Z. Y vemos ahora este contorno de aquí. Siempre veremos lo que es el contorno, no es una línea fija. ¿Vale? Y como digo, podemos jugar con los valores invertidos. Rotar en Z. Creo que se ve bastante bien, todo lo que es contorno. Más duro. ¿Vale? Rotar Z. Vemos como las líneas aparecen y desaparecen, según las vemos de frontal o de lateral. ¿Vale? Simplemente esto, o sea, es un objeto duplicado, escalado, y con un material transparente por un lado y otro de otro color, que puede ser, por ejemplo, azul. ¿Vale? Ya está.